vamos a seguir con el siguiente vamos a ver el siguiente vídeo y el dominicano de por sí es aguajero pero como estos hablando de agua y de aguajero vamos a ver estos dominicanos que no dejan de gozar por nada en el mundo a ver qué opinión les merece no 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 le voy a pedir a este canal este programa principalmente que no le falte respeto a la república dominicana eso tiene por donde tienen el agua por ahí que la tienen en venecia por ahí que tienen el agua al cuello ahora yo te voy a hacer una pregunta y si hay un alambre pelado hay mucho amor hay mucho cariño ahí adentro el agua no daña la fiesta como estamos diciendo nadie le daña la fiesta y hay un río que es así fula ahora yo es esa imagen es la definición de la palabra resiliencia dominó de la palabra dominicano en la calle puede progresar el narcotráfico ahí se puede hacer un lavado